Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo cambiar la perspectiva de un vídeo utilizando el programa CapCut. Esto funciona del mismo modo ya sea que tengas un ordenador Windows o un ordenador MacBook, es decir, un ordenador de Apple. Imaginemos que queremos cambiar la perspectiva de este vídeo de aquí, pues hay varios modos de hacerlo. El primero es irnos a El Giro y como veis, esto lo que va a hacer es cambiar la perspectiva de manera horizontal. También podremos girarlo tantas veces como queramos o hacerlo también de manera manual. Además, también podremos recortarlo. Bien, si no queremos nada de esto, también podremos ir a Ratio y aquí escoger el tamaño predeterminado. Vale, ahora hay que tener en cuenta que si nos vamos a Vídeo y nos vamos al apartado de Transformar, donde está por aquí, podremos también rotarlo, etcétera, de manera más precisa con los grados, etcétera. Y dentro de estos menús también podréis cambiar toda la perspectiva. Hasta luego, gracias.